Gracias, señora presidenta. Bueno, agradecer a la presencia del fiscal Villalba. Voy a hacer una pregunta muy cortita, pero importante porque constantemente la oposición nos pregunta esto, ¿no? Si pasar del sistema mixto al sistema acusatorio implica un gasto para la comunidad, un gasto presupuestario importante, el cambio de sistema, esa es en realidad la pregunta. Creo que lo que nos ocurrió en la provincia de Salta y Jujuy fue importante en los últimos años con la creación del juzgado federal de Oram y después, posterior, el juzgado federal de Tartagal, que es una zona muy de frontera con Bolivia y que tiene muchas causas penales por narcotráfico y ahora duplicando estos juzgados seguramente van a ser de suma importancia. Y creo que, bueno, que toda la reforma judicial va a ser de gran significado para mejorar la calidad de la justicia de los argentinos. Y saber esto, ¿no? Si en la provincia de Salta y Jujuy, que ya tienen la experiencia, ha implicado un gasto mayor el pasar de un sistema al otro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Doctor Villalba. Sí, gracias. Senador Leavi, un gusto, un honor saludarlo. Y, bueno, estaba cometiendo una gran omisión que lo agraviaba a usted de no hablar de la Fiscalía Federal de Tartagal. Ahí, fíjense, también uno de los reparos que se le hacía al sistema acusatorio es cómo íbamos a hacer con las fiscalías descentralizadas. Tenemos la Fiscalía Federal de Tartagal, más al norte del país, vecina, en la zona problematizada, y tenemos la Fiscalía Federal de Orán. Y, bueno, la consecuencia de ello fue que antes, antes, la Fiscalía Federal de Tartagal y Orán, cada uno haría lo suyo. No recuerdo más que una vez al año haberme juntado con ellos a comer algún asado. Y hoy tenemos una actuación conjunta con la Fiscalía de Tartagal, donde hay un fiscal federal muy trabajador, muy serio, y que, de alguna manera, todo mi respeto por la lucha que le toca. Y lo mismo de la Fiscalía Federal de Orán. Si quería decir esto, fíjense que en causas de repercusión, por ejemplo, donde se está investigando la sustracción de caños del gasoducto NEA, que es la causa donde digo que estuvo un juicio de ayer, en realidad debiera pertenecer a la Fiscalía de Orán, pero lo hacemos todos juntos. En algún momento estuvimos, en alguna audiencia, el fiscal federal de Tartagal, el de Orán, y el suscripto, trabajando juntos. La anterior lógica o el sistema mixto es imposible, ese trabajo conjunto. Entonces, fíjense, la narco-criminalidad o la criminalidad es organizada y los fiscales no, y no nos podemos organizar. Sin embargo, acá hay toda colaboración que se preste a ellos que están en la sola frontera, será poca. Pero quiero decir que el sistema no fracasó en el caso de ellos. Se hacen todas las audiencias en forma oral, porque esta oficina judicial también se encarga de que tengan la misma eficiencia de la celebración de audiencias Tartagal y Orán. Vale decir que no se disminuye ni se ve disminuida la efectividad del sistema, aún en las sedes descentralizadas. Que eso también les van a decir cuando lo implementen el sistema. ¿Pero qué va a pasar con los que están lejos? Miren, más lejos que Orán y Tartagal y en zona difícil, no creo que encuentren. Y sin embargo, se dio respuesta con todo entusiasmo a la cuestión. Yendo a la pregunta que me revisó el senador Leavi, quiero decir de que, claro, partimos, acá en Salta por lo menos, y en Jujuy, partimos de una infraestructura muy pobre. Muy pobre, las fiscalías estaban o bien en la parte de atrás del edificio de la Justicia Federal, o bien en casas alquiladas que no eran aptas para desempeñar la actividad. Así que ahí es donde está el primer problema, entiendo yo, que es una cuestión de que a pesar de que el año 94 el Ministerio Público es autónomo, eso no se ha visto reflejado en la inversión edilicia, pero eso no es, en cada jurisdicción es un mundo. Yo lo que he visto, por ejemplo, lo que he visto en Santa Fe y lo que sé que existe en Mendoza, creo que no están tan mal como estábamos nosotros. Entonces, por lo tanto, superada esa cuestión edilicia, entiendo que no implica más gastos, no implica más gastos. Y para hablar en términos reales, la Procuración General de la Nación nos asignó a cada uno de los fiscales, son cuatro fiscales, tres contratos. Vale decir que implicaron tres contratos más, implicaron tres, cuatro, cinco fiscales, en realidad, son cinco fiscalías. Son tres por cinco, quince contratos más de secretario y que eso provocó una revolución en el Ministerio Público porque permitió que el viejo empleado pueda ser secretario o pueda ser fiscal auxiliar. El fiscal, el secretario, el viejo secretario de la fiscalía, son todos jóvenes y se enteran que digo viejo, pero de muchos años, de muchos años en la fiscalía, ahora pasa a ser fiscal auxiliar. Creo que el sobreprecio es quince mil pesos más, pero eso le da una jerarquía, la posibilidad de ir a la audiencia y un compromiso distinto. Entonces, estoy hablando que en términos de recursos, son tres personas por cada fiscal y a partir de ahí ya se pudo funcionar, ¿no es cierto?, se pudo funcionar y se pudo funcionar eficazmente. Y una vez que uno se organiza, se necesita menos gente y menos recursos que la implementación del sistema mixto, por lo que estaba diciendo. Y también eso, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de un fiscal, de esa organización refleja del Poder Judicial a la que vengo haciendo referencia, que es la necesaria para romper y que el código rompe y la ley del Ministerio Público la rompe, la ley del Ministerio Público parte de un área de atención inicial. Si esa área de atención inicial es la que recibe todos los casos, es una mesa de entrada única. Ahí ustedes ya están ganando personas. En lugar de cuatro o cinco mesas de entrada por cada fiscalía, ya tengo una mesa de entrada única que le da ingreso a los casos. Esa área de atención inicial es la que resuelve qué trámite le va a dar a la causa, si lo va a necesitar criterio de oportunidad o provecho, ¿no es cierto? Y la puede pasar al área de litigación de sencillo o al área de litigación de complejo o a la procurar si hay una cuestión de criminalidad organizada de droga. Entonces, a partir de ahí, fíjense, ya se rompe ese esquema reflejo con el Poder Judicial y por lo tanto se multiplica la gente. Y ahí yo les mostré de pasar de una mesa de entrada por fiscalía, pasamos a una mesa de entrada en conjunto y la gente se multiplica al trabajar todos juntos y no haber compartimentos estancos de este hace esto, hace todo, esto otro. Y además, pensando en que todo el trabajo de la audiencia, si se enteran mis colegas fiscales de otras jurisdicciones que estoy diciendo yo esto, me van a querer matar, pero no se necesitan cuantiosos recursos. Por supuesto, dependerá de cada fiscalía y dependerá de la organización que ya tenga cada fiscalía. Sí les puedo decir que Junjuy, por ejemplo, era una de las fiscalías que menos personal tenía, fue quedando postergada y pese a ello, y con esa designación de tres personas por fiscal, están dando respuesta. Gracias. Gracias.